Hoy arrancaron las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, y cuyas actividades se extenderán hasta este miércoles. La sede del evento es el Museo Casa Chihuahua y se estará contando con la participación de ponentes de talla nacional. Algunas de las conferencias que se impartirán son sobre rendición de cuentas, calidad de la democracia en México, los medios de impugnación en materia de acceso a la información, transparencia en el presupuesto y los indicadores, entre otros. Cabe señalar que a estas jornadas acuden representantes de los diversos municipios del Estado, así como autoridades locales y legisladores. Gracias por ver el video.